¿Estás grabando ya? Bueno, dale Tú sigue Estoy grabando Oye, chicas, que vamos a empezar Venga, que estamos grabando ya Estamos grabando ya, venga Estamos en el aire, in the air Estamos in the air In the air Club verde Hay verde ya, por favor Espera Ya, ya estoy, ya estoy grabando Estoy grabando Uy, que nervioso estoy Deja el cigarro Hola, estamos en los Movies Screens Awards Foros LGG Se lo acaba de inventar el nombre Tenemos con nosotros la representación del libro de la selva Que Cristina Anacane y Marta Alonso nos representarán Con sus respectivos nombres Izzy Stare O Izzy Stare Y Big Loon Con todos ustedes El libro de la selva Con todos ustedes el libro de la selva ¡Bravo! 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 ¡Búscalo más y tal! ¡Ay, esto parece un terrorismo! ¡Y olvídate de la preocupación! ¡Lo es! ¡Si estén aquí buscas! ¡Lo haces aquí! ¡Para vivir sin batallas! ¡Mamá natural es la tenora! ¡Donde quiera que vaya! ¡Donde quiera que estoy! ¡Soy oso linchoso! ¡Soy oso feliz! ¡La verga tumba siempre así! ¡Porque hace miel solo para mí! ¡Y si cantamos una maturina! ¡Y las hormigas se encuentran bien! ¡Y saboreo por lo menos bien! ¡Alcuna matalengua! ¡El primer lenguetazo! ¡Bébé! ¡Cay!